Y bueno, de una vez por todas, ¿cómo es la regla del fuera de lugar? Primero sigamos el pie de la letra. Dice la norma, un atacante no puede estar más cerca de la línea de meta de la portería contraria que el balón y que el penúltimo oponente. Ah, claro. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vayamos por pasos. En un partido solo hay tres posibilidades, o los rojos tienen el balón, o los azules tienen el balón, o nadie lo tiene. La regla del fuera de lugar o el fuera de juego solo tiene sentido cuando un equipo controla el balón. O sea, cuando hay atacantes, incluido el arquero. Entonces digamos que los rojos tienen el balón, ellos son los atacantes. Según la norma, ningún rojo puede estar en esta zona, que está definida por dos factores. La ubicación del balón en posesión de alguien, que está acá, y la ubicación del penúltimo oponente, que está acá. Si quieren podemos intercambiar los elementos, podemos poner el balón acá y el penúltimo oponente allá. Lo importante es que, delante de los dos, hay una zona prohibida. Todos los juegos tienen un espacio, y por fuera de ese espacio, ya no hay juego. Bueno, siguiendo con esta idea, piensen que, además de las líneas que se ven pintadas en el campo, existe otra línea. Una que no se puede pintar porque se mueve constantemente. Esa línea marca el fin del campo para los atacantes. Si un atacante está del otro lado, no juega. Casi que ni existe. Acá existe. Acá no existe. Acá existe. Acá no existe. O sea, un jugador en fuera de lugar vale lo mismo que un suplente, con peto y todo, o lo mismo que un fanático loco. Sin embargo, hay una diferencia clave entre el atacante que está fuera de juego y el fanático loco, y es que no vale la pena detener el partido cada vez que el atacante pasa la línea. El fuera de lugar solo se pita cuando el atacante inhabilitado participa en la jugada. O sea, cuando el tipo que no está jugando mete la pata. Por supuesto, no sobra preguntar por qué pasa algo tan raro en el fútbol. ¿Por qué existe la norma del fuera de juego? ¿Por qué es más divertido? El fuera de juego fue inventado como una medida para evitar que los delanteros estén de palomeros, que se queden haciendo visita con el arquero a la espera de un pase que les permita hacer gol. Ahora bien, aunque la norma establece un muro invisible que los atacantes no pueden cruzar, en la práctica todo se reduce a la pregunta en dónde estaba el atacante cuando salió el pase. Y si lo piensan, esto tiene mucho sentido. Un atacante que está en juego puede correr en busca del balón. Un atacante que está fuera de juego no puede correr porque no está jugando. Precisamente de ahí viene el nombre. Y para saber si alguien está adentro o afuera del juego, hay que buscar el momento en que salió el pase y mirar si el atacante estaba en la zona prohibida, si estaba jugando o si no estaba jugando. Y con eso llegamos a las aclaraciones finales. Uno, si el balón está fuera del campo, nadie está fuera del lugar. Eso quiere decir que para los saques de banda, los saques de meta y los tiros de esquina, no importa en dónde están parados los jugadores. Dos, la línea que marca la zona prohibida va hasta la mitad de la cancha. Nadie está fuera del lugar si está en su propio campo. Tres, desde el 2005 los rebotes no resetean la jugada. No importa que el balón pegue en el palo, en la cadera o en las manos del arquero, si alguien estaba fuera de juego, sigue inhabilitado. Y ya, eso es todo lo que hay que saber. Entonces, si hipotéticamente están jugando Colombia contra Brasil en, digamos, cuartos de final del mundial y James va a cobrar un tiro libre, resulta que delante de esta línea no puede haber ningún jugador de rojo hasta nuevo aviso. Pero, sorpresa, hay dos jugadores. Se cobra el tiro libre, todos se matan por conseguir el balón, incluidos los dos tipos que no están jugando. Si uno de esos dos interfiere en la jugada, digamos, luchando contra los demás, o por qué no, haciendo gol, el árbitro que se encontrara en semejante situación tendría que decir no fue gol de Yepes. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkerspro.com Y para los que no necesitan encargar una explicación pero nos quieren apoyar, se vale suscribirse a este canal y compartir nuestros videos. Eso nos ayuda un montón.